¡Santo, cura, brochero, obrero, amigo y pastor! ¡Que nos señale el camino para llevar al Señor! ¡Santo de los humildes, carentes de amor y consuelo! ¡Amigos de pobres y enfermos, que ahora ayudan del cielo! ¡Rochero, el misionero! ¡Rochero, el servidor! ¡Modelo de todo entero, que Dios nos regaló! ¡Rochero, el buen amigo, que invita a ser mejor! ¡Rochero, el cura gaucho, paro del pueblo de Dios! ¡Bien! Padre bueno que escuchas, bastón con olor oveja, hermano, entre esas luchas, hombre sábio que aconseja. ¡Santo, mariano, llorante! ¡Hombre de Dios, mi amigo! ¡Santo, que ama a los niños! ¡De Cristo, su vencido! ¡Rochero, el misionero! ¡Rochero, el servidor! ¡Modelo de todo entero, que Dios nos regaló! ¡Rochero, el buen amigo, que invita a ser mejor! ¡Rochero, el cura gaucho, paro del pueblo de Dios! ¡Rochero, el cura gaucho, paro del pueblo de Dios!